En Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, con frecuencia surgen nuevas inquietudes portadas por grupos, por colectivos, que lanzan propuestas a la sociedad en los ámbitos diferentes de la cultura. Estamos muy acostumbrados a ver cómo trabajan grupos culturales, grupos que se dedican a distintas facetas de las artes plásticas y no estamos muy acostumbrados a que nos hagan propuestas concretas en el ámbito científico. Desde hace algunos meses en nuestra ciudad, Quixote Innovation viene organizando una serie de sesiones donde son invitados científicos, gente muy reputada en sus distintas disciplinas y que nos vienen a sorprender con temas muy llamativos con el objetivo de involucrar en primer lugar la comunidad educativa de nuestra ciudad y en segundo lugar a la sociedad a la que se les hacen propuestas en ámbitos tan llamativos como la geología planetaria o sobre la carrera espacial, pero también otros más pegados a nuestra cercanía como es el que en estos días ha tenido lugar en relación a los movimientos sísmicos que acontecen en nuestro campo de Montiel, de la mano de un técnico, de un alto titulado de la empresa GeaPlaxis. Con nosotros en Babel, en este programa, se encuentra uno de los rostros visibles de esta iniciativa de Quixote Innovation. Es Joaquín González del Pino, es un ingeniero de telecomunicaciones, un empresario, un profesional de la consultoría de empresas tecnológicas, que se ha asumido este mes al carro de Babel y a que saludamos. Joaquín, muy buenas, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes, noches Julián, pues bien, muy bien. ¿Qué es, cómo nació, quién es hoy y para qué sirve Quixote Innovation? Bueno, Quixote Innovation es, como hemos comentado en alguna ocasión, un sueño de un grupo de compañeros relacionados todos con Castilla-La Mancha, en mi caso yo nací aquí. Teníamos inquietudes por desarrollar en Castilla-La Mancha los temas de innovación, como has dicho, hay mucho y muy bueno en cuestión de cultura aquí en Castilla-La Mancha. Nosotros veníamos, bueno, pues a ocupar una parcelita que es la cultura en el ámbito tecnológico, simple y llanamente. Hace poca fecha estuvisteis en una sesión memorable, con mucho poder de convocatoria en el Cerro de las Cabezas, donde se hizo una sesión de exploración planetaria con dos potentes telescopios y donde un fotógrafo de National Geographic os vino a acompañar. Cuéntanos un poco esta experiencia y qué resultó de la misma, cuáles fueron las sensaciones que os trasladó del público. Bueno, dentro del conocimiento tecnológico y científico, hemos pensado en Quixote Innovation, que nos gustaría centrarlo en un tema que fuera llamativo a la gente. Ahora tiene que tener todo un aspecto marquetiniano. Por eso hemos elegido las primeras líneas de conferencias que fueran temas aeroespaciales. En esta ocasión hablamos con el Ayuntamiento, nos cedió las instalaciones del yacimiento, del Cerro de las Cabezas, y su arqueóloga. Estuvimos coordinados con ella de manera que nos diera una conferencia breve sobre el mundo ibero. Gracias a esta colaboración lo pudimos unir muy bien con una observación planetaria, con estos grandes telescopios que comentas, y con unas maquetas retroiluminadas y unas presentaciones de John Theus, que es un gran divulgador. Y bueno, pues pudimos mostrar, pues había prácticamente más de 200 personas, estuvimos hasta la una de la madrugada viendo distintos planetas. También en estos días habéis tenido, habéis llevado a cabo una chara, una conferencia, coloquio con Pedro Rincón Calero, que es doctor en geología. Es un empresario también de la zona, de Manzanares, muy interesado por el tema de las masas de agua y muy adiestrado en asuntos que parecen menores o parecen anecdóticos, pero que cuando llega el momento no lo son tanto, como son los movimientos sísmicos en nuestro ámbito. ¿Qué le puedes contar? Bueno, efectivamente, contamos en nuestra tierra con grandes profesionales. Pedro Rincón es un doctor en geología que se dedica profesionalmente al análisis de terrenos y tiene un sistema específico para ver las zonas donde pueda haber mayor problema sísmico y esto nos llevó a pensar que sería muy interesante que diera una conferencia. Como vuelvo a repetir, todo tiene que ser marquetiniano, el nombre es Los sonidos de la tierra en la mancha, sonido de volcanes y agua. Lo que pretendemos es traer toda esta cultura a las personas que quieran tener ese conocimiento. Simple y llanamente eso. Bien, estamos muy poco acostumbrados a llevar a cabo, a celebrar actos de contenido cultural donde se den cita, como acabas de decir, y como yo he podido acreditar, más de 200 asistentes, si no es con el aliciente, y perdónéseme, del canapé final o el vinito como reclamo. Efectivamente, tanto a nivel docente, esas charlas matutinas en horario escolar que lleváis a cabo en los salones de actos de los institutos, la afluencia es masiva y por la tarde no es menos numerosa. ¿Cuál es la clave y cuál es el don que tenéis para ver que hay don gracias a la sociedad de Valdepeñas? Bueno, pues, utilizamos simple y llanamente buscar, detectar lo que la gente necesita. Hacemos unas breves encuestas y en virtud de todo esto es como lo lanzamos. Es decir, no lanzamos una conferencia y lo buscamos al cliente. Al contrario, lo que hacemos es primero detectar la necesidad del cliente y en virtud de ello intentamos, en la medida posible, programar estas conferencias. En alguna ocasión has comentado que el emprendimiento en el ámbito tecnológico es uno de vuestros objetivos. Es decir, que los actuales estudiantes de enseñanza secundaria se decanten, se inclinen, decidan su futuro en esta parcela que es infinita. Arriesgada, pero infinita y es una aventura. Es una aventura. ¿Cuál sería vuestro mensaje desde este programa a los oyentes más jóvenes para que intenten sondear su inquietud y cuáles pueden ser sus maneras de atacar un ámbito tan complejo y tan enorme como es la tecnología y la ciencia? Bueno, pues, lo primero que tienen que tener en cuenta es que la tecnología es tu amiga. Bien seas estudiante de literatura, de historia o de una ingeniería, la tecnología te puede ayudar en todos los ámbitos. Hoy en día, cuando se vaya a producir una segregación, una segmentación de las personas, ya no va a ser por criterios económicos, sino que va a ser por criterios digitales. Cuando hablamos de personas que han caído en la pobreza, en la actualidad, no va a ser por sistema económico, va a ser por un sistema de falta de adaptación a la tecnología. Cualquier persona que no esté adaptada a lo digital, no va a poder acceder a los recursos que ofrece instituciones, universidades y la cultura en general, como puede ser este caso a través de una televisión digital. Pues, bienvenido a Quixote Innovation, enhorabona por la iniciativa y toda suerte de éxitos para el presente y para el futuro. Gracias a vosotros.